Me puse a colgarle un letrero a la casa un mil de perros raros que le di En el solo dice se vende Apenas lo había colgado, llevo un comprador a mi lado Me había dispuesto a tratar, le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata, que no puso nunca mi amor apreciado Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Mirada la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Me había dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no puso nunca mi amor apreciado